Y aquí grabando con la única cámara que me queda Hace dos semanas fue el huracán Llegó a la furgo por la mañana y está la ventana rota Por supuesto faltan un montón de cosas Llevo un dron sin estrenar Me han quitado hasta la aguja e hilo de coser Yo en ese momento no me... es como No, no, esto no está pasando, no está pasando Y me quedé en shock y les digo Me acaban de robar Hace más de seis años que decidí vivir viajando A bordo de una furgoneta y por distintos países y continentes Desde hace dos años y medio viajo sola Y esta y otras razones que han ido pasando en los últimos meses Y a todos nos han afectado Han hecho que tenga que adaptar mi manera de viajar A hacerlo más lento, menos improvisado Incluso a buscar alternativas de alojamiento Para cuando las condiciones en la furgoneta No son para vivir en ella Y no puedo moverme de un lugar Así descubrí lo que es hacer house sitting Y en el último año lo he alternado con la vida en furgoneta House sitting es cuidar una casa Y la mayoría de veces con mascotas durante unos días o semanas Mientras los dueños no están Así además de otras comodidades Puedo aprovechar para tener un lugar seguro Y disfrutar de animalitos por unos días Normalmente no hay ningún incidente Pero como ya visteis en el vídeo anterior En la última casa que me alojé Un huracán se llevó el techo Y no pude quedarme ahí Y al parecer Eso no era todo lo malo que iba a ocurrir A ver, ¿por dónde empiezo? Hace dos semanas Fue el huracán Que os conté también Por un vídeo aquí Ese huracán no solo fue ese día Sino que fueron 10 días Pues un poco complicados la verdad Sin agua Sin luz Y yo tenía a cargo un perro En fin Fue bastante Cuando por fin ya pasaron esos 10 días Y te puedes duchar en condiciones O trabajar Porque a fin de cuentas Yo empezaba la La sexta temporada Como ya sabéis Y no podía trabajar Me iba a una cafetería A intentar trabajar Y allí también se iba la luz En fin Cuando ya están pasando Casi esas dos semanas ¡Pam! La manguera de Mi fregadero Se rompe Casualmente Le tocaba esa semana Eso hace que se me inunde Aquí toda la furgo Corriendo Yo no sé Qué tan maltratado Estoy ahora el suelo Pero Pierdo todo el agua Que tenía en el En el depósito de agua Y no puedo usar la furgo No puedo usar El sistema de agua de la furgo En el bifo Total Que un día Ya me voy a ir Del pueblo donde estaba Que es todos santos Y por la mañana Voy a Por la furgoneta Porque iba a Comprar las cosas Para arreglar El sistema de agua De la furgo Y llego a la furgo Por la mañana Wow No sé si lo veis Hay como 20 mosquitos Aquí ahora mismo Yo había dormido En casa de un amigo Que es el que os conté Que me acogió Durante el post huracán Que yo no tenía casa Porque se había volado el techo Bueno pues ya era Mi último día ahí Por la mañana Me levanto Ese día ya me iba Voy a por la furgo Porque quería pasar A una ferretería Que allí hay Algunas ferreterías Más grandes Llego a la furgo Por la mañana Y está La ventana rota La ventana del Conductor La puerta abierta Las cosas de la guantera Están todas abiertas Yo en ese momento No me Es como No, no Esto no está pasando No está pasando No es negación Y miro atrás Con miedo Miro hacia este lado De la furgo Y está todo Todos los cajones abiertos Todo abierto Mi ropa Por fuera Por supuesto Faltan un montón de cosas La cama Llena de cosas por encima De cosas que habían sacado Y las habían echado Ahí en la cama La puerta de la cocina abierta Del frigorífico O sea En esos momentos De verdad Que me quedo mirando todo Y es como ¿Qué hago? Yo me iba Había quedado Precisamente Con Ainhoa y con John Ya los conocéis aquí Son como familia mía Yo había quedado con ellos Y me quedé en shock Y les digo Me acaban de robar Y se vienen ¿No? Conmigo No te preocupes Vamos allí A ver Es que no sé ni cómo contaros La verdad es que es una sensación De que te han violado Que han entrado En tu En tu propiedad privada Que han La furgo estaba aparcada De hecho Ya de paso En propiedad privada Estaba dentro de la propiedad Donde yo me estaba quedando Estaba en el jardín Por suerte Yo no estaba dentro de la furgo Y en esa parte Estoy muy agradecida Porque si llego a estar dentro de la furgo No sé No quiero ni pensarlo Pero bueno Por esa parte Yo no estaba dentro de la furgo Y Yo tenía conmigo Mi ordenador Que es muy importante Mi teléfono Mi pasaporte Unas cosas que Para mí Son muy importantes Y esas estaban conmigo Algunos discos duros Se han llevado Se han llevado Un par de discos duros Pero tengo copia Por suerte Entonces creo que En cuanto a información No se han llevado mucho Pero Me ha costado Un año Más de un año Desde que inauguré Patreon Y que me fijé Esa Ese objetivo De que cuando llegáramos O sea No me acuerdo cuántos Era Creo que era 100 patronos Por fin No iba a poder Iba a tener el dinero suficiente Para poder comprarme un dron Para poder invertirlo En comprarme un dron Bueno Pues ya me lo había comprado Ni siquiera había dado La noticia Bueno A los patronos Si que se las di Porque fueron ellos Los que me lo compraron Pero No lo había estrenado Y se lo han llevado Se han llevado Un dron Sin estrenar Se han llevado mi cámara Con la que normalmente Os grabo este tipo de vídeos Y entonces ahora No sé cómo está saliendo Este vídeo Porque se han llevado esa cámara Se han llevado GoPro Se han llevado Mi teléfono El viejo Por suerte No es el que uso a diario Se han llevado Un montón de cosas De electrónica De cargadores Cables Adaptadores Se han llevado Mi altavoz Parecen cosas tontas Parecen cosas Baratas Algunas No el dron No las cámaras Pero me dio una rabia Porque Fui a coger la furgo Porque me tenía que ir Ese día Obviamente no fui No fui No fui a comprar El material Para arreglarla Y lo que hice fue Ir a la policía A poner la denuncia Pero fui a coger la furgo Y solo de encenderla Me daba miedo Me daba miedo de Bueno la enciendo A ver si va a explotar esto Cuando la encienda No es Llamarme paranoico O lo que sea Pero Alguien ha estado En mi furgo Alguien ha estado Toqueteando cosas Alguien ha estado Aquí dentro Cuando yo no estaba Alguien ha abierto Estaba mi ropa Por fuera Total que bueno La enciendo Se enciende Por suerte No me quitaron batería Ni cosas De la furgo Y me voy Y cuando estoy conduciendo Por ese pueblo Tengo esa sensación Mi furgo es bastante aparente Entonces la gente Cuando paso Me ve Y tengo la sensación De De estar expuesta De que Igual estaba ahí Quien sea Que haya entrado Mirando Y jactándose Igual estuvo Seguro Estuvo vigilando Yo no sé Quien ha sido Obviamente Me han quitado Cosas Bueno La mayoría de cosas Que me han quitado Son cosas de valor Para revenderlas Y sacar dinero Pero es que A ver Me han quitado Me han quitado Hasta la aguja E hilo de coser Una bolsita Que tenía Con cosas de costura Para arreglarme yo ropa Que eso me he dado cuenta Hoy Y me da mucha rabia Porque me viene La frustración cada día Porque cada día Descubro una cosa Que me falta Y hoy iba a coser Un tirante Que se me había roto Y voy Y no estaba Y otra cosa Que no estaba Porque estaba En el mismo sitio Y me he dado cuenta Hoy también El botiquín De emergencia Mi botiquín Con mis gasas Con mi alcohol Con mi En serio O sea Son un montón De cositas Y bueno Se estaba contando Que cuando Agarré la furgo Porque me tenía Y me tenía que ir Ya me iba De ese pueblo Ese día Ese día me fui Y cuando conduzco Pues siempre me pongo Música O algún podcast O algo así Lo voy a ponerlo Y claro Los altavoces De mi furgo No funcionan Son muy viejos Entonces yo lo que usaba Era conectar mi teléfono A un altavoz Viejito Pero es mi altavoz Así de esos Que te llevas portátiles ¿No? Chiquitito Lo habréis visto En los vídeos Uno rojito chiquito No estaba Y esa sensación De decir Se me hizo el camino Más largo que nunca En silencio O sea Voy a coser algo Y no está Botiquín Ya no sé qué más No lo sé qué más Porque sinceramente No sé No sé qué se han llevado O sea Sé que se han llevado Mi dron Mis cámaras Mi trípode Que también me había comprado Hace medio año Un trípode bueno Por fin Fuera Yo creo que algo de ropa Me falta Tengo que mirar bien Qué es Y qué O no Da igual Ah Se llevaron también La tabla de surf De Mi amigo De otro amigo Que me la había prestado Y se la han llevado también Porque la tenía yo Dentro de mi furgo Como en esos momentos No estaba durmiendo en la furgo Pues la tenía aquí Guardada Y Se han llevado su tabla de surf Cosa que también es bastante cara Y me da mucha rabia Porque aparte de sentirme frustrada Aparte de sentirme Impotente Y de sentirme expuesta Y de Sentirme insegura Vaya donde vaya O donde esté Me han robado gran parte De mis herramientas de trabajo Que me han costado un montón Conseguirlas El otro día Estaba haciendo un vídeo Estaba intentando grabar un vídeo Y yo Me puse a llorar de la impotencia Porque es como No sale bien Es que esta cámara No es la que uso nunca Y Porque es Bueno La que estoy grabando ahora Es muy chiquitilla No es la que usaba para grabaros Este tipo de vídeos así Hablando a cámara El trípode Oh no puedo usarlo ¿Por qué? Porque no hay trípode Oh tengo que inventarme otra cosa Para sujetar la cámara Y eran como Cada Cada pasito Es como ¿Por qué no puedo trabajar? Bueno Hay un montón de accesorios De las cámaras Que se han llevado En seis años Que llevo ya Viajando Y en ruta No me había pasado No me habían abierto La furgo Sí que me habían robado Hace dos años Me robaron la cámara Compré otra Y esa otra Me la acaban de volver a robar ahora Siempre rompiendo El coche Lo que pasa que Hace dos años No fue en mi coche Y ahora sí Y mucha gente me dice Que valiente Que valiente Que viajas sola Y tal Le puede pasar a cualquiera Y sí Estas cosas te hacen replantearte Mucho Te hacen replantearte Vivir viajando No es todo tan bonito Ni Y no siempre estás motivado Y cuando tienes un mes Como estos Que vaya mesecito Yo no sé si he hecho algo Si el karma Me está haciendo pagar Por algo O qué es lo que ha pasado Pero cuando tienes un mes En el que pasa una cosa Y pasa otra Y pasa otra Y todavía no se termina el mes Y pasan cosas De verdad Yo creo que me lo tomo súper bien Lo primero que hago Es ver la parte positiva De hecho Que en este caso es bueno Al menos yo no estaba adentro Al menos no se han llevado Ciertas cosas Que para mí Tienen a lo mejor Mucho más valor Aunque lo que se han llevado Tiene mucho valor económico Lo tiene Pero bueno Hay otras cosas Que para mí Pueden tener más valor O ser irreemplazables Pues eso también Es algo que agradezco Sinceramente Le busco el lado positivo Porque si no Me hundiría en la depresión Porque a veces Pues fastidia mucho También el lado positivo Es que en esos momentos Tenía amigos A Inoa y John Que también les pasó También les robaron Su primer día De viaje sobre ruedas Aquí por México Ellos sí que estaban dentro Y los durmieron con algo No sé Y también les robaron Toda la electrónica Entonces Fue como que Me pasó eso Y ellos vinieron A los 10 minutos Me dieron consejos Y bueno Luego otro amigo Me llevó a la policía Porque claro Mi coche lo estaban arreglando Porque yo me tenía que ir ese día Entonces tenía que arreglar El cristal Es que eso también fastidia un montón Y desde entonces He perdido un montón de tiempo Porque bueno Ahora lo que quiero hacer es Ver si con el seguro Puedo conseguir algo Pero El seguro Te pide facturas De todas las cosas Que echas en falta Y tiene unos límites ¿No? De cosas que te devuelven Y pues a mí me han robado Mucho más de esos límites Y hay cosas Que no tengo factura Obviamente Cosas que no Que sé que me han robado Que sé que costaban dinero Y no tengo la factura Entonces bueno Yo sé que no voy a recuperar Si es que recupero algo No lo voy a recuperar todo Y Y no voy a parar No voy a parar Verde por dentro no voy a parar Y voy a seguir haciendo vídeos El problema es que no tengo El equipo ahora mismo Tengo que buscar Abra cámara Buscar algún trípode El micrófono Me lo han robado también Entonces este sonido Que estáis oyendo Probablemente sea un poco Mierdosillo Tengo que comprarme un micrófono Tengo que comprar Un montón de cosas Y mientras tanto Acababa de estrenar La temporada 6 Con un huracán Os quiero dar las gracias A todos los que me estáis apoyando Viendo estos vídeos A los que me habéis mandado Algún mensajito Que ya lo sabéis En Patreon os lo conté Nada más pasó En Patreon os lo conté El mismo día Si os apetece Haceros De Patreon Si queréis colaborar De alguna manera O ayudarme De alguna manera Haciéndoos parte De la comunidad De Patreon Pues es una buena manera De hacerlo Porque vosotros Me estáis donando Algo a mí Pero a cambio Tenéis algo Yo quiero daros algo Yo no quiero pedir Limosnas Entonces ahí Sí que estoy colgando cosas Aunque sea noticias Aunque sea el hablar Entre nosotros A veces es contenido extra Cuando puedo Y me da tiempo Y no hay huracanes O ladrones por medio Cuelgo contenido extra Mucha gente Realmente le está gustando Me lo han dicho Que hablo de cosas Que he vivido Durante estos años De viaje Y bueno Si os apetece Si no Si os apetece De alguna manera Aquí abajo En la descripción Os voy a dejar Las maneras Puede ser Sumándose a mi comunidad De Patreon Puede ser donaciones De Paypal Si queréis colaborar No voy a abrir Me lo han sugerido Algunos amigos Y algunos amigos viajeros De abrir una campaña De crowdfunding Pero No puedo ahora mismo Gestionar eso Mentalmente No me caben más cosas Entonces Lo que voy a hacer Es si a alguien Le apetece ayudar Os dejo la cuenta de Paypal Os dejo lo de Patreon Patreon os lo podéis hacer Con Paypal O con una tarjeta de crédito Y entonces Sería Aportar a lo mejor Menos Menos cantidad Pero como Más seguida en el tiempo Y así Pues tenéis más No sé Creo yo Que es acceso a contenido Una relación más cercana Estos días Solo he podido contestar A los mensajes De mis patronos Ni el email No doy abasto Las redes Si me habéis escrito por redes Veréis que No he ni abierto Los mensajes No Están pasando muchas cosas Y Bueno Para mí Patreon Es como Parte de mi equipo Parte de Verde por dentro Y cuando No se puede Por X o Y o Z Pues Sí que Mantengo una relación Con los patronos Bueno Otra manera de ayudar Si queréis también Justo Casualmente Esta semana Ha salido el curso De cómo generar ingresos Viajando Que llevamos tanto tiempo Preparando Que ha sacado Vivir en ruta Y que lo hemos preparado Entre nueve Y Si os interesa Si estáis pensando En Dar el cambio de vida Y Vivir viajando Y no sabéis Si realmente Eso es una utopía Cómo se hace realmente ¿No? Cómo le ha ido A los que realmente Lo están haciendo Pues en ese curso Un montón de viajeros Os contamos Un montón de formas distintas Con la que realmente Nos estamos financiando El vivir viajando Pero Si Compráis el curso Y utilizáis el código Verde por dentro Pues también Me estáis ayudando a mí Yo me llevo una parte De esa compra Entonces Si por lo que sea Vais a comprar el curso Y Lo hacéis con mi código Pues os lo agradezco mucho Porque a lo mejor Sumamos Y me puedo comprar Una cámara mejor O un micrófono Y poder seguir haciendo Estos Vídeos Porque sí que me apetece Y ya está Ya estaba Ya estábamos En la temporada 6 Y tenía Varias ideas Y pum Huracán Pum robo Y es como Ey Dejad de pisarme Por favor Necesito salir Necesito Reiniciar Que me apetecía mucho Y además Para esta temporada Tenía varias cositas Ahí especiales Distintas Que Creo que Si van a gustar mucho Bueno Creo que os van a gustar Lo que no sé Es cuando las vas a poder ver Porque Necesito Reponer algo de equipo Y el dron Esta temporada Y vais a ver Imágenes de dron Y el dron Ha hecho así Se ha esfumado En fin Gracias Por estar ahí Gracias por escucharme Gracias por todo el apoyo que sea Compartiendo este vídeo También es De gran ayuda Que me está intentando decir el universo Con todas estas cosas Bueno Os mando un beso Y espero que el próximo vídeo Ya no sean malas noticias Gracias Chao Gracias por ver el vídeo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!